Iniciamos esta sesión deportiva contándoles que el municipio de Sonzón será sede de los zonales departamentales en este 2017, por tanto, se realizarán algunas mejoras en los escenarios deportivos. Dentro de las adecuaciones físicas que se esperan realizar a los escenarios dedicados a la práctica deportiva, están el Estadio Municipal y el Coliseo. En este último se mejorará la tercera placa deportiva. Se le van a ver unos filtros perimetrales para recoger todas las humedades que tiene, se le van a bajar las gradas y se va a instalar el piso que tenemos en este momento en Valdós. O sea, es invertirle a todo, invertirle, pero no de una vez, sino ir reorganizando lo que está más malo. El otro escenario que será intervenido en el transcurso de este año será el Estadio Héctor Urrea Hernández, el cual se encuentra en pésimas condiciones. Es que no es desde el año pasado, siempre. Usted sabe que ese estadio no es apto para hacer deporte. Ese estadio es antideportivo, llamémoslo así. Y estamos empeñados realmente en mejorar las condiciones para que los deportistas puedan desempeñarse en sus actividades deportivas, allá como en el fútbol. En Indeportes, vuelvo y lo repito, en Indeportes tenemos un proyecto radicado para lo que es el rectángulo en material sintético. Vamos a mirar a ver si este año seguimos con la misma gestión ante Indeportes para que nos den prioridad a esta cancha. Indeportes estaría aportando el 40% y el municipio estaría aportando el 60%. Desde la Dirección de Deportes también afirman que harán mejoras en las áreas rurales. Lo que se espera por parte de los sonsoneños y los habituales deportistas es que estas mejoras se realicen lo más pronto posible para mejorar las condiciones de las actividades deportivas en Sonson.